¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Este video es para invitar a ti a jugar un juego especial. Quiero invitarlos en este video a jugar un juego muy especial. Under the link of this video, encontrarás otro link para jugar un juego de memoria sobre jobs. Debajo del link de este video van a encontrar otro link para jugar a un juego de memoria sobre jobs. I hope you like it. Goodbye, children.